Tras una publicación donde la Contraloría General de la República coloca a la Municipalidad de Pérez Celedón dentro de un grupo de 10 con altos niveles de endeudamiento, el alcalde municipal Jeffrey Montoya defendió el manejo de las finanzas del Ayuntamiento de Pérez Celedón y explicó los alcances de ese estudio. Ese es un estudio que se hizo hace dos años, en donde el muestreo que hicieron fue con 10 municipalidades, una de las cuales es la nuestra. Es decir, en aquel momento la Contraloría nos tomó como plan piloto a nosotros y nueve municipios más y obviamente va a tener solo el criterio de estas 10 municipalidades de entre 81 que existen actualmente. No obstante, don Johan, esos son datos bien claros y en el tema de endeudamiento, el factor de endeudamiento que actualmente tenemos como municipalidad es muy sano con respecto al nivel sobre el cual debiéramos endeudarnos. Obviamente en esto responsablemente es como uno pudiera a veces calificarlo a nivel personal o a nivel familiar, uno no puede endeudarse más de lo que tiene capacidad. Para el jerarca, el estudio que se realizó por parte de la Contraloría brindará alineamientos importantes en el futuro. Así que bueno, en el caso particular de Pérez Celedón, en aquel momento fue un estudio preliminar o un estudio piloto, más bien que hizo la parte de la Contraloría y que a partir de eso en su momento vendrá un instrumento de alineamientos más claros, no solo para nosotros sino para las 81 municipalidades. Y bueno, en este sentido pues también es importante que nos tomaran en cuenta como municipalidad y viéramos que también pues en este tema estamos de una forma razonable positiva. Para Montoya, los niveles de endeudamiento que tiene la municipalidad de Pérez Celedón se mantienen normales. Mira, en este momento pues las cargas nuestras a nivel de endeudamiento pueden andar entre los 200 y los 300 millones de colones para un presupuesto de 6 mil, 7 mil colones, perdón, 6 mil, 7 mil millones de colones en ingresos propios pues es muy razonable. Adquirimos recientemente otro crédito que está cargado a lo que es 81.14 que son recursos totalmente aparte, pero vuelvo a insistir, es un margen muy razonable, tanto este como también informamos del de morosidad, como también informamos el de la carga administrativa que anda en un 23% y la corraloría pues siempre visualiza que no está en más de un 40%, así que en términos generales nuestras finanzas, don Johan, son sumamente sanas en ese sentido de endeudamiento. Dentro de los objetivos de los créditos que tiene la municipalidad generaleña están las obras que se hicieron en el estadio municipal y las que se hacen en el polideportivo. No obstante, pues obviamente pues ante cualquier otra posibilidad de crédito pues los números tienen que ser bien afinados y estamos en capacidad de, sabiendo que al menos en esta administración, este don Johan, arrancamos con lo que fue el crédito por los 750 millones de colones para el tema de tecnologías de información y luego los 450 millones de colones para lo que fue la infraestructura del estadio municipal y el polideportivo que actualmente pues están finalizando esas obras, así que bueno, ha sido un par de transacciones de crédito de poco más de los mil millones de colones que para efectos, sabiendo que son plazos de hasta 10 años, son sumamente razonables. Dentro de las municipalidades mencionadas en la publicación, también aparecieron la de Corredores y Golfito aquí en la zona sur del país.